Buenas tardes gente, bienvenida a zona de desmanza, este es tu canal Oscar Correro, Venezuela se respeta y por allí colocamos unos videos donde la gente reclamaba sobre el pernil que le salió dañado, verde y hediondo y la gente de Venezuela no se caló esto, devolvieron esos perniles y el señor Wilmer Castro Sopeldo el ministro para la agricultura productiva y tierra, está dando unas informaciones pero antes te quiero pedir que te suscribas al canal y que toques la campanita y de esa manera no te vas apoyando te invito a que escuches este video para que te des cuenta de lo que está diciendo este responsable Wilmer Castro Sopeldo, así que escúchalo El pernil que estamos distribuyendo empieza de más o menos 3 kilos, 3 kilos y medio para que nos pueda alcanzar, porque es impensable que le entreguemos a cada familia un pernil de 12 kilos eso sería más de 70 mil toneladas de pernil y nadie me va a decir a mí que se coma un pernil de 10 kilos, 12 kilos en su casa ahí está el compañero Nicolás Maduro haciendo un esfuerzo extraordinario para que esas 27 mil toneladas, que son 27 millones de kilos a 9 millones de familias, 3 kilos por familia 3 kilos de cochinito que se come una buena yaquita, no Alejandra entonces no sé que si llegaron feos porque llegaron a una marusa y llegaron ahí y van a salir los especuladores y los habladores de paja los habladores de paja que les duele cuando hay un resultado de la revolución y eso es un logro del presidente Maduro de la revolución bolivariana de todo el gobierno nacional que hace un esfuerzo enorme y les envío aquí un abrazo a mi hermano Carlos Leal Tellería que está haciendo un esfuerzo extraordinario para que eso llegue a tiempo porque la gente quiere boicotear este es un plan que lo han boicoteado mucho no es que le quitamos el negocio a los importadores pues o es que ustedes quieren que sigamos importando pernil que lo venden a 5 euros por allá y que matemos a los productores nuestros eso lo estaban saboteando y boicoteando pero nosotros no lloramos ni venimos aquí a Chiyacha nosotros venimos aquí a trabajar Alejandra Ibiza, tú que eres más peleona que el caricio Yanet que es camorrera entonces el pernilito es de 3 kilos, 3 kilos y medio pues pedacito para cada uno y estaba ya el presidente ya hay un precio que reciba ahí y el presidente dijo cero especulación nadie tiene que estar robando allá donde hay más por esa persona y poco a poco va llegando poco a poco poco a poco va llegando estamos teniendo una navidad feliz pues que vamos a celebrar y vamos a disfrutar y vamos a ver y vamos a ver Gracias.